Miguel Marayanes, jurar por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Desarrollo Social para el cual te hemos designado, sí, juro, se asignó el deseo de Dios, la Patria y todos estos compañeros y compañeras que nos reclaman. Acá se mezclan inevitablemente las dos emociones, por un lado la de Intendente, sabiendo que tengo uno de los mejores funcionarios ahora como Secretario de Desarrollo Social y un gran concejal también, porque cuando estuvo como concejal a veces, esto muchas veces no es injustamente noticia, pero fue un concejal que estuvo todos los días en desarrollo y después como amigo ni hablar, porque nos conocemos hace muchos años, como dije, más de 20, eran estos grandes amigos que me regaló la vida, una manera realmente de vincularnos con una incondicionalidad absoluta, de manera recíproca, así que para mí es un orgullo realmente que Miguel esté acá. Es la mirada también del barrio en la Secretaría, es la llegada cuerpo a cuerpo con el vecino y todo eso que él ya lo tenía lo fue perfeccionando y aparte fue también asimilando un rol administrativo junto a Marcelo, que yo creo que lo ha ordenado más y hoy lo deja realmente yo creo en condiciones inmejorables para asumir este desafío, que como él alguna vez lo hemos hablado, tal vez era uno de sus grandes objetivos en la política. A mí me tocó como amigo decir a veces esperá, porque a veces que también los amigos tienen que decir esperá, vamos a prepararnos y vamos a experimentarnos y bueno, yo estoy convencido de que era el momento de Miguel. Y sé que van a ser dos grandes años en los que vamos a poder disfrutar hacer el CDI de Villar, el CDI de Generar las Heras, donde tenemos por delante terminar el polideportivo y hacerlo un lugar inclusivo. Tenemos por delante también ver cómo trabajamos en el área de discapacidad junto con Patricia, que viene creciendo mucho, toda la parte de minoridad en manera combinada con Agustina. Hay mucho para hacer, hay mucho para hacer. Por esta oficina pasan tal vez las cuestiones más sensibles de la comunidad y para que esa sensibilidad que se maneja acá adentro se exprese y se potencie, tiene que estar encabezada por alguien cuya sensibilidad no falte. Y la verdad que Miguel ha dado muestra de que en todo momento, en las buenas y en las malas, siempre ha estado al lado del pueblo. Y yo auguro un buen tiempo, que bueno, que va a venir y creo que con Miguel vamos a poder definitivamente consolidar este proyecto por el cual venimos trabajando hace seis años y bueno, seguramente Miguel le pondrá su impronta. Oportunidades no se encuentran ni se buscan, se construyen. Miguel se preparó para este cargo. Tal vez no con ninguna ambición, sino desde la conciencia de que él todos los días que venía acá se quería perfeccionar y conocer y estudiar y trabajar y descubrirse en los temas nuevos, en las problemáticas nuevas. Entonces creo que lo construyó. Cuando nos sentamos un poco a la mesa del Poder Ejecutivo y pensamos en la mejor persona, todos coincidimos, más allá de que en una propuesta yo tiro arriba de la mesa, pero todos coincidimos que no había una persona mejor que Miguel para este cargo. Así que, qué más decir, solo mucha felicidad. Y como amigo, en lo personal, cada vez que uno sabe que otro amigo va a estar feliz, va a estar contento, va a cumplir su sueño en la vida, va a tener una oportunidad de dar lo mejor que tiene, que es el grado solidario que lleva a Miguel en su corazón, bueno, nada, obviamente que tengo una alegría doble. Así que, feliz por él también en lo personal. Javier ha servido a construir un equipo bárbaro, que me toca, bueno, esta responsabilidad que es inmensa para mí, porque acá es un área muy sensible, lo bueno que siempre hay un equipo formidable acá en desarrollo, y una vara, como decía, muy alta, porque en su paso de Gonzalo, de Julia, de Marcelo, que la ha puesto, muy difícil. Trataré de dar lo mejor de mí, me siento apoyado, sé que me van a respaldar, espero que administra los recursos que vayan consiguiendo Marcelo y Javier, para poder ayudar a la gente, siempre con su previsidad, que cada uno que viene acá con ayuda tiene que ser privada, sin fotos, sin bombas ni platillos, diría yo, sino tratar de dar y administrar lo poco que tenemos, y ayudarle y que sigamos justo con todo, ¿no? Siempre a mí me gustó trabajar en equipo y sentía la necesidad, Javier lo hizo saber a los concejales, en su momento han venido a muchos, yo le he llegado más tiempo, diríamos, y lo bueno, lo pusimos a la pandemia, como tanto con los movimientos sociales, como mucha gente de su lugar, nosotros desde acá acompañando esos momentos a Gonzalo, después a Marcelo, y bueno, llevando mercadería, llevando medicamentos, de todo lo que las familias que estaban aisladas necesitaban, no solamente con las clases más bajas, sino también de una clase media, diríamos que se cayó por la pandemia, que no, los changarines, como iban a trabajar, el trabajador que no llegaba a fin de mes, tratarle llegar a la solución, y bueno, desde ese lugar partí dando una mano con un gran equipo, no solamente yo, sino todos los que han venido a trabajar. Miguel, imagino que la parte que por ahí te cuesta un poco más de este ofrecimiento es la del club, ¿no? Tuviste que pedir por ahí licencia, porque los tiempos no van a dar. Claro, por supuesto, yo lo hice también por respeto a tamaño de compromiso que he tomado acá, y también por el club, porque yo pienso que el club necesita tener el tiempo necesario y trabajar, en lo social, en lo deportivo, en todo eso, yo creo que queda en buenas manos el vicepresidente Mario Trigo, seguiré acompañándonos de como un socio, ensepatizante, pero bueno, es una decisión que tuve que tomar, y bueno, son etapas. Hoy ya Miguel y Marcelo, justamente estábamos pensados que asuma unos días antes de la salida de Marcelo a cargo del área, para que haya una responsable transición, hay cosas que inevitablemente hay que transmitir con mucho cuidado y con mucho tiempo para que no cause ninguna consecuencia, y nos pareció lo más propicio hacerlo hoy. Así que seguramente va a haber un tiempo compartido de dos o tres días junto con Marcelo, ya después Marcelo va a hacer la jura como concejal. Lógicamente estamos muy agradecidos con su trabajo, fue una etapa realmente que ha dejado una marca importante, como lo dijo Miguel. Marcelo ha ordenado el área de una manera muy particular, le ha dado lo que él acostumbra a dar siempre, que es un trabajo de muchas horas, muy organizado, muy profesional, y creo que dejó las bases como para hacer un trabajo ahora para adelante muy bueno, que seguramente Miguel intentará cuidar en todas las cosas positivas y podrá hacer aquellas cosas que con Marcelo no pudimos, debido a que atravesamos momentos de pandemia que nos han jugado inevitablemente tiempos complejos. Pero viene un gran tiempo para la Argentina, viene un gran tiempo para la provincia y también viene un gran tiempo para generar la acera, hay que poner la mirada optimista hacia adelante, viene un gran momento para la Argentina, hay que contagiarse de entusiasmo, ponerle ganas, salir adelante. El país comienza a crecer, comienza a generar trabajo, comienza a generar empleo, empiezan a verse las obras de las cuales muchos dudaban y tenemos que remarlas juntos, acá no hay manera de estar dividiéndonos, es un año no electoral este también, pongamos toda la fuerza, toda la energía en hacer grandes cosas para la ciudad. Nuestras generaciones, nuestros hijos no nos van a perdonar si no lo hacemos, así que hagámoslo todos, están todos invitados a esa mesa.